Buen giorno, para la ver, bienvenidos a una vez a esta peli, el canal de los esternos. Hoy os traigo un vídeo un tanto especial, hoy inauguramos entre comillas sección, digo entre comillas porque ya hice un vídeo que venía a ser esto, simplemente no le llamé de esta manera, es decir, no inauguré secciones, sí, sí, lo hice y ya está. Hoy vamos a, como digo, ponerle título por primera vez a esta sección, en la que vamos a comparar la película original con su remake. Este caso es muy especial, el que os voy a tratar, ya sabréis, habéis visto en el vídeo, vamos a hablar de la huella, la original, y la huella, el remake de Kenneth Branagh. Y digo que es un vídeo bastante especial porque, sobre todo por lo que me ha motivado hacerlo, estaba yo viendo un Battle Royale de mi afinadísimo Paco Fox, ya sabéis que es uno de los pilares de este canal, he explicado muchas veces la historia, yo me aficiono al cine putre, entre comillas, leyendo, viviendo a su héroe y sobre todo a Paco Fox, a raíz de, bueno, ya conocéis la historia y si no, un día hacemos un pregúntese respeto, solo pensáis, pero bueno, como decía, viendo un vídeo de un Battle Royale de Paco Fox, sobre Kenneth Branagh justamente, comentaban, salía la película de la huella, y decían que era una puta mierda, que era muy mala y que no tenía prácticamente ningún valor, sobre todo si la comparaban con la original, ¿no? A mí la huella era una película que me gustaba mucho, la huella, estoy hablando en este caso todo el rato del remake, ¿vale? La de Kenneth Branagh. A mí era una película que me gustaba mucho, 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 yo la vi en su momento, al poco de, no en su estreno, pero prácticamente a muy poco de su estreno, pongamos que la vi perfectamente en 2008, 2009, 18, 19 años, y me gustó, me gustó muchísimo. Jude Law siempre es un actor que me ha gustado bastante, es decir, Michael Caine, que es un actorazo, es un actor brillante. Entonces, como digo, en su momento la vi y me gustó mucho, mucho, mucho. Además es este tipo de películas que a mí personalmente me gustan bastante. Es este tipo de thrillers, ¿no? Donde un poquito de juego de caza del gato y el ratón. No llega a ser un hudunit porque no es... Bueno, no hay un asesinato en sí. Ah, bueno, bueno. A que es algo súper importante. Spoilers de las dos películas, ¿eh? Spoilers gordísimos de las dos películas. Como decía, no es un hudunit en sí, porque no llega a ser un asesinato, pero es un rollo muy inglés, muy teatral, ¿no? Dos, de hecho, si no me equivoco, se basa en una obra de teatro del propio organista, la original. Es algo así como Sheffield. No recuerdo, el Love the Maker Sheffield, algo así. Sí, como decías, es muy este rollo, ¿no? Dos personajes que se anteponen, además en una batalla de ingenio y de ego, ¿no? Bastante guay. En una caza, como digo, del gato y el ratón, ¿no? Primero golpea a uno, luego golpea a otro y es un enfrentamiento. Película de hora y media, película con bastantes valores, me parecía a mí. ¿Qué pasa? Yo tenía la... Sabía, posteriormente, supe que era un remake y tenía el remake muy pendiente. Siempre lo tenía pendiente de ver porque siempre había leído y había oído que era una de las grandes películas de los 70, de este tipo de género. Este cine inglés negro, ¿no? Este tipo de género de caza del gato y el ratón, este género muy teatral, el Houdunit, que ya he dicho muchas veces que me gusta mucho, se basa un poco en esto, ¿no? Son muy teatrales, lo que pasa es que hay asesinato y como digo, el stand-up. Y la vi, recientemente, vi la original, me encantó, me flipó. Es una película, es una maravilla de película increíble, increíble. Y procedí hoy mismo, de hecho, a ver el remake porque dije, joder, me gustaba mucho y... y no me ha gustado. A ver, no me ha gustado. Me ha gustado moderadamente. Y, sobre todo, os traigo este vídeo como refuerzo de una de las cosas que yo suelo decir mucho y es que, ya sabéis, a mí, soy un gran aficionado al cine malo, al cine putre. Tengo un podcast que, de hecho, el título del canal No veas esta peli, viene por el progreso. Hay un podcast que habla de cine putre. Me gusta la serie B, me gusta ese tipo de cine. Esto lo sabéis. Y una de las cosas que digo yo es, pese a esto, pese a que me gusta el cine malo, es que no existe el cine malo ni el cine bueno. No hay cine malo ni cine bueno. Tengo dos vídeos que hablan de eso ya y quería remarcar un poco esto. Es decir, ya sabéis que yo considero que no existe el cine malo ni el cine bueno porque, al final, ver cine es una experiencia profundamente subjetiva en la que, bueno, eh... entran en juego una serie de cosas que son, pues, por ejemplo, tu estatus gustos, evidentemente, los valores famosos, tu estado de ánimo y tus experiencias. Esto es un detalle muy importante. Y no se suele considerar a la hora de... Esto es un problema que me encuentro sobre todo con la crítica, ¿no? Evidentemente, un crítico de cine, evidentemente, a lo mejor estoy siendo demasiado... Estoy entrando demasiado, pero bueno, se le presupone que un crítico de cine ha visto mucho cine, conoce mucho cine. ¿Qué hace esto? Por un lado, que hay una especie de gusto particular. Al final, a todo el mundo le gustan mucho las cosas que hablan de él. Esto hace que, sobre todo, hay muchos críticos que les gusten mucho las películas que hablan del cine, ¿no? El cine del cine. Muchos críticos, muchos actores, muchos directores. Generalmente, el cine gusta mucho el cine que habla del cine. Y por otro lado, que la gente se olvide de que... Bueno, básicamente, un crítico ha visto mucho el cine, por lo tanto, su nivel de sorpresa o no, o de no sorprenderse, es... tiende a ser, puede ser, bastante inferior al nivel de una persona. Por lo tanto, el nivel de hastío, de cansancio del cine, puede ser bastante inferior al de una persona. Los valores que le encuentres tú a una película pueden ser diferentes si estás viendo todo el rato películas, al final, acabas valorando más películas que, bueno, que se diferencian un poco más de la media, sin ser eso, relativamente positivo. No quiero entrar en otros temas, porque al final esté el vídeo en forma de esto. Pero es un poco lo que pasa con la crítica, con el... el proyecto festivalero, ¿no?, que se está viendo ahora. Y esto, básicamente, es que... Al final voy a hacer un vídeo completamente interesante, pero bueno. Al final, básicamente, lo que quería comentar era eso, ¿no? cómo tu experiencia previa puede hacer distorsionar tu gusto en torno a una película de la obra. Ahora sí ya comencemos y comencemos con la original, ¿no? ¿Qué nos cuenta la original? Voy a hacer como he dicho, spoilers, voy a comentar las películas y voy a comentar las principales diferencias, lo que yo veo de principales diferencias y cuál es mejor que ya os digo que es la original. Lo digo yo y lo he dicho todo el mundo. Es la original, ¿vale? La original es mucho mejor. Entrad en la original, ve la original, la tenéis en el Prime, si no me equivoco, la tenéis en Film también. Todo esto ya sabéis que hablo de España, no sé en otros países el acceso que tenéis, pero bueno, hay una página maravillosa que se llama Esas Watch, que entráis, ponéis la huella y os saldrán las dos. Donde las tenéis disponibles, una de la ONU. Pero bueno, lo que decía, básicamente la original es súper inglesa, ¿vale? Es la peli, le puse en plan de broma a mi hermana mientras la veía que me daban ganas de no lavarme los dientes y de mirar a la gente por encima del hombro. Es una peli súper inglesa en lo bueno. Desde esta cuenta se abraza la... Soy profundamente ingleso... Ingleso juego, no, pero... Anglofílico, profundamente, también no se habla, como ya sabréis. Profundamente no, ya todos los países tenemos sus casas con las sustancias malas, pasa con Italia, pasa con Inglaterra... Pero sí, las cosas... Inglaterra tienen muchas cosas guays. Esta peli es muy inglesa, muy inglesa. La película empieza con... con un Michael Caine otra vez. Es un detalle muy guay del remake que repite actor o personaje. Que se encuentra, se va... se... se... se cruza con... Bueno, va a casa de un escritor de misterio, de novelas de misterio. Es muy particular el escritor, es una persona... extraña, lo digamos. Ya nada más empezar la película, vemos que le propone un juego en el que, bueno, tienen que pasar un laberinto y la película empieza así, con una musiqueta súper inglesa, una fanfarria y él intentando... A Kay Caine yendo por un laberinto intentándose encontrar con este escritor, está narrando su próxima... su próxima novela en la que, bueno, como todo escritor, ¿no? Tiene que estar resolviendo un asesinato de hacer novelas del... Es un escritor del juego, ¿vale? Esto es un detalle relativamente importante. Y poco a poco te hablan en una conversación, la película es, como digo, muy teatral, eh... está bastante guay filmada, eh... la... no es tanto una cuestión de fotografía porque al final es un tema muy setentero la fotografía, pero me gustan mucho las cosas que, claro, ¡guau! esto no tendréis que ver, para que me entendáis a qué me refiero, las cosas que nos está transmitiendo el director con... con la fotografía al final es una de las cosas guays que tiene el cine y que muchas veces no se valora, ¿no? Las cosas que nos cuenta un plano que no solo es una cuestión y no todo es una cuestión de guión aunque en el guión de esta biblia es magistral, magistral. Poco a poco vemos que este este hombre que ha invitado a Michael Caine, voy a decir los nombres, porque estoy torrento a este hombre, Michael Caine, no sé qué. Andrew White, que está interpretado por Lawrence Oliver, sí, Lawrence Oliver, ha invitado a Milo Tindel que es Michael Caine a pasar con él el fin de semana. Al principio tiene una habilidad vemos que los dos son como personas muy muy amables, se tratan con una cortesía un poco extraña, la película, por cierto, no lo he dicho, está a la original desde Joseph Van Kivit, se tratan con una amabilidad muy extraña y tal, y vemos ya que Andrew White es un señor extraño, le gusta mucho, tiene un sentido de humor bastante particular y le gusta mucho jugar, ¿vale? Toda su casa, y esto es un detalle muy importante que en el remake se pierde, en mi parte clave, toda su casa es un continuo juego, ¿vale? Desde la entrada que es un laberinto a la sala de estar, podemos decir que está lleno de de juguetes entre estos típicos juguetes que se vean mucho antiguamente autómatas, que no me sale de la palabra, se llena de autómatas, entre ellos un un marinero que se ríe, que se acción con un botón y además en el principio de la película vemos una serie de ¿cómo se le llama? de cuadros como cuadros que representan las obras de este de este escritor, ¿vale? A poco Andre White como digo, mantiene una relación como cordial, extraña con Milo, como descubrimos, Milo es un peluquero que se está acostando con la mujer de Andrew. ¿Qué pasa? Andrew, a diferencia de lo que podemos creer, no está enfadado con él, sino que también tiene otra amante, una escultural, como dicen, aunque en la película no se ve mujer sueca y le propone robar las joyas, unas joyas que tiene en sus escondidas para si uno las vende y recibe mucha gracia porque en esta recibe 170.000 libras, general un millón o 800.000 que reciben la otra. La educación va a pasar 30 años, 35 de hecho. Frente a, como digo, así uno recibe la indemnización del seguro de White y Milo Kindle que este es un detalle muy guay porque en verdad es italiano, bueno, es inglés de varios italianos, recibe el dinero, vende con un perito. Poco a poco la película es un poco extraña en el sentido de tiene todo como un rollo como digo muy inglés, es muy de cortesía extraña, son los dos muy juguetones y hay un momento en el que hay ciertos momentos en los que te estás pensando, estás diciendo vamos a ver, se comportan los dos muy extraño porque entran como en una especie de, como digo, de cortesía relativamente curiosa en el fondo son un señor que se está acostando con la mujer de otro señor que le ha invitado a pasar un fin de semana y le está proponiendo un robo y para ello le está diciendo que se disfrace con una serie de ropa que tienen un baúl de él de hacer fiestas de alta sociedad, ¿no? Entonces, tiene un rollo como de no llega a ser un tonteo pero tiene un rollo como digo muy teatral muy de cortesía muy de como si se conocieran ya de toda la vida que pese a que hay otros momentos que no que básicamente los dos se enfadan o se vuelven inactibles para luego volver a entrar en esta especie de juego raro es prácticamente un baile lo que hacen los dos Milo roba las joyas y cuando las ha robado sigue el plan se disfraza de payaso que esto es un detalle bastante importante se disfraza de payaso va por ahí el otro guarda la ropa es un detalle clave que en el remake la caga guarda la ropa se disfraza no se que roba las joyas y cuando las está robando le dice y ahora yo Andrew dice ahora yo me peleo contigo y en el forcejeo disparan dos tiros y entonces Andrew desvela su plan que desde el principio no pretendía que Milo robara las joyas sino asesinarle por acostarse con su mujer ojo es un detalle bastante importante que desvela mucho la personalidad de los dos de las dos a diferencia repito del remake Andrew no está enfadado porque se esté acostando con su mujer en un sentido de no tiene un especial cariño a su mujer de hecho odia a su mujer dispara a un cuadro de su mujer Andrew le jode que él un noble no 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 llegan a decir que es noble pero bueno se entiende una persona de bien de la alta sociedad leído culto le robe su mujer le robe su mujer y esto es un detalle importante Milo un ital un italiano hijo de italiano es inmigrante peluquero un latin lover que le llama ¿no? aquí la película acaba el primer acto y empieza el segundo en el que vemos a Andrew comiendo tomando un vino si no me equivoco con un caviar cuando aparece un policía y comienza un policía un poco un poco chavacano podríamos decir lo reconoce hay un detalle bastante guay que es el tema de las conversaciones antes de todo esto Andrew y Maile hablan sobre sus libros y dice que él dice que siempre había dejado a la policía por tonta la policía no era tonta y de hecho el gran miedo de Maile es que le pillen porque la policía no es como sus libros ¿no? poco a poco descubrimos ya os podéis imaginar que Maile bueno básicamente se ha disfrazado de policía y acojonado al otro se metió el día anterior puso la sangre tal y cual y acojonado al otro haciéndole pasar por policía tenemos un empate agudo aquí ya vemos ya desde el principio vemos que a Andrew le gusta los juegos que es un detalle importante y es una persona inteligente es escritor y ya desde el primer momento lo primero que vemos de él es desarrollando un plan perfecto para que la policía no le pille luego tenemos a Maile que es una persona que pese a que es irascible en ciertos momentos y pierde los nervios y evidentemente tiene miedo cuando lo asesina tiene mucho miedo cuando lo asesinan está enfadado sigue siendo una persona elegante y sigue siendo una persona inteligente todo momento entran los juegos de Maile encuentra él sin ningún tipo de problema la la caja fuerte y son dos mentes inteligentes la joven y la la mayor ¿no? el señor mayor contra el joven que está luchando con su mujer que entra en un juego uno gana en la primera parte y el otro en la segunda y a partir de ahí se desarrolla una tercera parte en la que bueno Milo vuelve a engañar otra vez a Andrew y tal el final me parece increíble con definitivamente Milo llevándose a la mujer de hecho va a buscar un abrigo tira dos veces el pisto de que ha llamado a la policía finalmente Andrew no se lo cree dispara a Milo por la espalda lo mata entonces en ese momento vemos que llega la policía y justo antes Milo le da el botón y activa todos los autómatas que empiezan a reírse por lo tanto lo último que tenemos es la policía llamando a la puerta Milo muerto todos los autómatas todos los juegos de este hombre riéndose bailando y jugando y el otro que ha perdido no han ganado ninguno de los dos pero ha perdido porque va a ir a la casa ¿no? y el Poe que ganó ya sabéis el Poe es un premio de premio de novela y en esta parte el guion es magistral como digo tenemos aparte de dos personajes muy bien muy bien desde el primer momento súper bien Andrew orgulloso juguetón me gustan mucho los juegos muy seguro de sí mismo mira por encima desde el primer momento a Milo le trata cortesmente lo que se está riendo de él en el fondo lo desprecia contra un Milo elegante quiero y no puedo pero que al final le ha ganado ha ganado a Andrew también juega desde el primer momento se muestra inteligente ¿no? no se deja llevar excepto en un momento se deja llevar por el miedo por la tensión y le gana dos veces simplemente el otro se quede más inteligente que él y por eso pierde al final aunque sea paradójico un guion dos horas y cuarto de película que no se hacen largas en un guion magistral tú ya sabes que el policía es Michael Caine aunque está mejor disfrazado que el otro que el otro evidentemente es Jude Law tú ya sabes que el policía es Michael Caine pero pese a eso no dejas de creer en la película te los está escribiendo a los personajes con todos los raros que son porque son dos personas muy raras en el fondo en el que uno el amante que básicamente va allí es cortés con el otro y parece divertirse y como digo entra en una especie de entra en su juego contra el otro que se está acostando con su mujer y lo ves en todo momento hasta que al final te explican que es que simplemente le desprecia te lo crees porque es tan excéntrico que te lo estás creyendo una película magistral ya te digo a mi me ha encantado contra el remake el remake es muy parecido en la base pero diametralmente opuesto en el guion y me explico este Andrew no es un gran jugador está viendo la tele y sus cámaras de seguridad es un hombre solitario es un detalle importante y desde el primer momento es Jude Law el que se acerca a él para pedirle que se divorcie de su mujer porque está enamorado y van a casarse aquí ya hay varias diferencias no se disfrazan le putea mucho 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 es a ellos no se disfrazan en ningún momento no está el rollo del disfraz y tal esto es un detalle importante porque cuando se disfraza Andrew tira la ropa de Milo en el armario y luego cuando Milo es policía encuentra la ropa y le dice que fue desnudo usted no le dice que no lo mató pero fue desnudo también aquí no y es el propio Andrew el que mete la ropa el propio Milo el que mete la ropa luego en un juego bastante absurdo pero bueno aquí vemos a un Jude Law mucho más histriónico en ningún momento parece especialmente inteligente es un chico básicamente ya se cree ganador desde el primer momento con toma que quiere encontrar a un Andrew es un hombre triste no lo ves como una mente sutil simplemente es un hombre triste que sigue enamorado de su mujer dan a entender eso o a mí me da a entender eso sigue enamorado de su mujer la desprecia porque se ha ido pero es más resentimiento que desprecio hacia Milo por ser un hombre de clase baja que se ha ido y le ha robado algo que sube y desde el primer momento Milo hace lo que el otro quiere sin ningún tipo de problema él no encuentra la caja fuerte y le putea al otro de una manera bueno hace con él lo que quiere le pega una paliza tremenda lo mismo le pega un tiro todo es las dos primeras actos podemos decir es exactamente igual uno que entra roba le hace robar las joyas cortejean y lo mata tú te crees que ha muerto pero falta una hora de película y no ha muerto pero en ambos casos aparte de que la trama el primer acto es la mitad uno dura una hora y el otro media solo desarrolla mucho menos a los personajes evidentemente y como digo tenemos un Milo más pusilánime mucho más menos inteligente menos elegante que no gana en ningún momento contra un contra el Andrew triste solitario no es una persona juguetona y extremadamente inteligente como en el otro que su propio desprecio hacia los demás le hace caer como teníamos en el original es un hombre triste y solitario que se ha encontrado eso solo que odia a su mujer porque le ha abandonado y que simplemente se quiere vengar del hombre que le ha quitado a su mujer pero porque sigue enamorado de su mujer no porque sea un pobre hombre que vivi 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 como en el otro luego llega al segundo acto como he dicho hemos tenido un Milo pusilánime que no te lo crees en ningún momento y llega al segundo acto y le engaña además una cosa bastante guay es que como digo el hecho de que el otro Andrew se crea tan superior y le guste tanto a los juegos es que al principio es el mismo el que cava su propia fosa entre comillas cuando cree que es la policía él envía la carta él le pega el disparo y él esconde la ropa en este sí que le pega el disparo pero no es el que esconde la ropa de hecho se sorprende cuando ve la ropa no es el que envía la carta simplemente lo de la carta lo obvian hace que ha conocido a su mujer y hace ver entender que también se ha acostado con ella para joderle al otro pero no la venganza que ejecuta Jude Law el Milo de Jude Law es bastante menos creíble por lo que digo porque primero de todo el Andrew de Michael Caine no es tan inteligente ni ha establecido tantas cosas que han quedado siendo su perdición y el Milo es bastante bastante más pusilán y es que de hecho le llaman pusilán en la propia película no es el ser inteligente que es el de Michael Caine sino es un chico llorón que simplemente quiere casarse con la otra y que allá lo que fuera es un hombre enamorado al final esta es más una historia de amor y llega el tercer acto en el que no se parece en nada porque en la anterior teníamos un primer acto donde gana Andrew un segundo acto donde Milo gana y un tercer acto donde Milo vuelve a tender una trampa hace ver que se ha acostado y ha asesinado al amante sueca que ha escondido las cosas y le prepara un juego cuando para el final establecer como digo el tercer decirle dos veces que a la policía y no ha llegado para que finalmente sí que llegue y que sea la propia bueno el propio ego y la propia creerse más inteligente de Andrew el que le acabe condenando porque la policía sí que estaba llegando pero él no le creyó porque ya le engañó antes aquí en cambio aparte que la mujer va a volver con Andrew que esto es un detalle importante para lo que es porque recordemos tenemos a uno profundamente enamorado a los dos profundamente enamorados pero uno es un pobre triste y el otro solo cuando se vengan se cree más inteligente y se cree superior de una manera triste y además un personaje muy no sé a partir de aquí aquí sí que tiene una relación el uno le pide que se quede que dejen le pide básicamente que deje a la mujer y se queden se queden juntos porque los dos están solos que no es verdad porque Milo no está solo aquí el guión ya este tercer acto flojea flojea completamente y se va toda la mierda pues ya eso tiene valores y los tiene yo se los he sabido ver simplemente ha sido la comparación con la anterior lo que decía la experiencia previa la comparación con la anterior lo que me ha jodido la lo que me ha jodido la película que me trae una rueda muy bien es habla mucho lo que decía antes de la anterior a mí habla más considero que habla más que Marquis con los con los planos siendo todo mucho más triste porque el otro es como mucho más al aire el otro es un juego literalmente y este no pero habla mucho más y se nota que le flipan le flipa poner la cámara en situaciones guays y tal Kenneth Branagh no está de encargo ni está de esto es una película con ciertos valores lo que pasa es que palidece al lado de la otra y lo que digo la experiencia es muy importante si has visto la primera la original y ves esta te va a parecer una mala película porque el guión es muy 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 inferior siempre que la otra que aparte que te lo tomas todo evidentemente por más la sorpresa porque no van los tiros un guión que flojea en comparación definitiva ganadora la original la tenis en el prime y es una maravilla de película y bueno decidme si os moran más tengo como hay 100.000 millones de remakes tengo muchos pendientes de hacer de esto de verme las dos en poco tiempo para tenerlas frescas y comentarlas cuáles mejor cuáles peor las diferencias y todo esto y eso suscribíos campana todo esto que digo siempre y nos vemos en la próxima adiós chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.